El Área de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marchena pone en marcha, un año más, un nuevo curso gratuito dirigido a padres y madres de niños en edad, infantil y primaria en esta ocasión. Bajo el título Habilidades para la Vida, se trata de una iniciativa que tiene como objetivo revisar diversos aspectos, herramientas y pautas que puedan facilitarnos, como padres, la labor de promover en nuestros hijos e hijas un desarrollo personal saludable, ayudándoles a fortalecerse ante los retos que deberán afrontar en su futuro, además de ofrecerles instrumentos para las circunstancias del día a día. Es una nueva edición del curso dirigido a padres y madres, en este caso, de alumnados que están cursando educación infantil y educación primaria. Cada año hacemos una edición y vamos alternando bien para padres y madres de adolescentes o bien para padres y madres de infantil y primaria, como es el caso que comenzamos este año. Es un curso que denominamos Habilidades para la Vida y su objetivo es revisar, refrescar herramientas, aspectos relacionados con cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que sean felices, para que su bienestar sea óptimo y para que el desarrollo de su personalidad vayan adquiriendo herramientas ellos mismos, ellas mismas, para en el futuro, cuando vengan esos retos que vendrán también de cara a la adolescencia, que ahora mismo nos parece muy lejanos, pero que lógicamente llegarán, pues le hayamos dotado de herramientas y de instrumentos para poder hacer frente a esas eventualidades, a esas circunstancias, ¿no?, y que le van a servir en el día a día. Estamos hablando a lo largo de diversas sesiones de trabajar la comunicación en las familias y que les va a servir a ellos también y a ellas, de trabajar las normas y los límites, de trabajar la autoestima, cómo fomentar la autoestima, de, por ejemplo, cómo facilitar o cómo optimizar el desarrollo de una buena escala de valores, de un sistema de valores adecuado, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la importancia del ocio, el ocio y el tiempo libre saludable, en fin, es tocar una serie de aspectos que nos van a venir muy bien como padres y madres para tenerlos presentes y poder ayudarles a ellos de cara a futuro. El contenido de este seguirá la misma línea que las ediciones anteriores, como la comunicación en familia, fomento de la autoestima, la toma de decisiones, entre otros aspectos. El curso es impartido por el propio Paco Leonés, psicólogo del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marchena y coautor de material al respecto publicado por parte de la Junta de Andalucía. Serán siete las sesiones en las que se divide dicho curso de una hora y media de duración cada una. Estas serán impartidas un día a la semana y está previsto que comience la primera semana de abril después de Semana Santa. La línea es la misma. Sí es cierto que en ocasiones surgen cuestiones que son de interés de las personas que están participando y, lógicamente, intentamos abordarlas. Pero, en general, las líneas son unas líneas marcadas de un trabajo que se hizo hace años desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y Familias, por aquel entonces Consejería de Asuntos Sociales. Y es un material estructurado, estandarizado y que, bueno, que está dando muy buenos resultados. Están previstas siete sesiones, de hora y media de duración cada una de ellas y de carácter semanal, una a la semana, para comenzar en cuanto termine Semana Santa. O sea, ahora mismo empezamos a organizar, empezamos a planificar y, una vez que pase Semana Santa, en una breve reunión, pues decidimos también cuál es el día más adecuado, qué mejor turno, qué mejor nos interesen a la mayoría y comenzamos en cuanto pase esa festividad. Son dinámicas y participativas y, además, disponemos de la propia página web del Ayuntamiento de vamos publicando todos los contenidos, las diapositivas que vamos trabajando, materiales complementarios que consideramos que pueden ser de interés y demás. En principio está previsto que sea en la calle San Francisco, donde está ubicada la Escuela de las Artes. Allí seguramente va a ser la ubicación, aunque, bueno, es un detalle que depende también del número de inscripciones y demás, pues puede haber algún tipo de variación. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y se ha ampliado hasta el próximo viernes 15 de marzo. Para ello se debe rellenar el formulario de forma online a través de la web de prevención.marchena.es. Para cualquier duda o consulta pueden llamar al 955-321-010 extensión 159. Y, bueno, las inscripciones, pues pretendemos que sean con bastante accesibilidad, entonces, bueno, pues se pueden hacer a través online en la página del servicio, la página web prevención.marchena.org. Hay un enlace específico y un formulario específico que se ha enviado a los centros educativos para que ellos a su vez puedan difundir. Las AMPA también disponen de la información y, en cualquier caso, en el teléfono 955-321-1010, la extensión 159, que es la extensión del servicio del cual yo soy responsable, pues también se pueden llevar a cabo las inscripciones. Estas inscripciones, sí quería comentar que digamos que son más preinscripciones, es decir, que aquella persona, aquel padre, madre, que tenga algunas dudas y demás, que se inscriba. Que no obliga, es un curso totalmente libre, gratuito y que, lógicamente, bueno, pues la circunstancia a lo mejor de cada uno, de cada una puede variar de aquí al inicio del curso. Entonces, yo os invito a que si creéis que puede serle interesante, pues se inscriban. ¿Qué tiempo hay, pues para, al final, pues decir, mira, pues no me vienen bien los horarios, no me viene bien, me lo he pensado mejor? Bueno, lo que sea, ¿no? No es tampoco necesario, ¿no? Este curso Habilidad para la Vida cuenta con una valoración muy positiva y desde la organización se anima a los padres y madres de nuestro municipio a asistir a él para ayudar a nuestros hijos a afrontar los retos de la vida y las diferentes cuestiones que se presentan en el día a día. Hombre, la experiencia nos dice que hasta ahora el resultado de la satisfacción final por parte de las personas que han venido participando es muy positiva, es muy alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la recomendación, porque no son pautas, herramientas que vayan solo a valer de cara a futuro, sino en el día a día, ¿no? En las eventualidades del día a día, en la briega que tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas en el diario, ¿no? Entonces, desde aquí animo a quienes les pudieran parecer interesantes estos contenidos que yo he planteado que se inscriban y también, también me parece, me va a permitir a aquellas personas que hayan participado y que se encuentren, bueno, pues vamos a difundirlo en las redes sociales y demás, que se alimentan bien a si lo consideran, si consideraron en su momento que les pareció interesante, pues que el boca a boca es muy importante también, que animen a su vez a decir, oye, mira, pues yo participé y me parece que puede ser muy interesante.